Y dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 trayendo a la memoria la fe No los escuché trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero ¿Dónde? en tu abuela Loida y luego ¿Dónde? en tu mamá Eunice y ahora y estoy seguro que en ti también Algo yo he escuchado montones de mensajes de fe y me gustan y quiero escuchar más y quiero aprender Pero pocos he escuchado mensajes de fe que me hablen de la fe no fingida Y yo le decía al Espíritu Santo, Espíritu Santo dame la lista para decirles a ellos si esto va a pasar Pero quiero decirte que en cuanto a la familia no hay fórmulas, la fórmula es que no hay fórmulas Y yo deteniéndome en la palabra de Dios el Señor me lleva a este pasaje y ahora entiendo Nosotros si queremos traspasar la fe a nuestros hijos si yo lo quiero traspasar a mis amigos Si yo quiero entregarle a otros lo que yo he creído, lo que Dios ha puesto en mi corazón Entendiendo y dejando atrás la culpa y yo quiero traspasar esto a mis hijos El Señor me dice que les diga en esta mañana que hay un ingrediente de la fe que es necesario Para que tus hijos sigan tu ejemplo y se llama la fe no fingida Hermanos no hay nada más terrible que tratar de fingir ser alguien o algo Esa palabra fingir en griego quiere decir decidir o hablar y actuar en una parte falsa En algo que no soy, la raíz de esa palabra en el diccionario es amasar o amoldar Que tiene que ver con darle forma a algo que no es Si lo viéramos de otra forma es como actuar, como hacer actores o actrices Y a veces nosotros nos volvemos actores y actrices del evangelio Y nosotros no podemos engañar a nuestros hijos, no podemos engañar a nuestros compañeros Dios nos está pidiendo una fe real, una fe genuina Y yo este me inquietó esto tanto que empecé a buscar y yo construyo mis mensajes acerca de preguntas ¿Por qué los construyo acerca de preguntas? porque si yo puedo tener una respuesta Valió la pena el tiempo que invertimos aquí y yo estaba pensando en esto Y yo dije ¿qué es la fe no fingida? Empecé a escribir a amigos pastores, le escribí a amigos, a mis papás, a gente que conozco Y les hice la primera pregunta y les dije ¿se puede fingir la fe? ¿Se puede fingir la fe? Bueno si Pablo dice la fe no fingida es porque se puede fingir Pero yo creo que en sí la fe y eso me lo decía un amigo y me gustó mucho su respuesta Me dijo Eduardo yo creo que se pueden fingir las creencias Se puede fingir yo levanto mis manos o yo hago esto voy para acá Me parezco a todos, me comporto de cierta manera Pero en algún momento lo que yo tengo dentro se me va a salir Y esa y vean hermanos déjenme decírselos en dos platos Dios quiere una iglesia auténtica Dios no está buscando que usted sea Ay mira que grande, que carga Dios quiere, yo lo amo a usted como usted es Dios no le está pidiendo a usted que sea otra persona Dios le está pidiendo a usted que sea quien usted es Que sea auténtico y genuino Que viva una fe libre, perdonadora Que viva en paz y en gozo Y que no tenga que fingir algo que usted no es No hay nada más difícil y desgastante que tratar de mantener una imagen Tratar de mantener algo que yo quiero que la gente piense que yo soy Y lamentablemente la mayoría de esa gente ni le importo de verdad Si uno está buscando que usted tenga un Ver está la fe, vean mis hijos Todo me da bien, todo me sale y si es así gloria a Dios Si todo te está saliendo bien y las cosas van súper bien Dale la gloria a Dios Pero sus hijos y los míos, mis compañeros de trabajo Necesitan ver un Jesús tan real Que no importa que si estoy sufriendo o no estoy sufriendo Si gané o perdí, si estoy esperando ya lo tengo Si perdoné y soy libre, si soy humilde Ellos necesitan ver que yo soy una persona genuina Y soy quien soy Y no importa la temporada que estoy viviendo en mi vida A mí no me mueve nadie de mi fe Yo creo que nadie me está escuchando Y no importa la temporada que estoy viviendo en mi vida A mí nadie me mueve de lo que yo he creído Yo sé quien es la roca en la cual estoy anclado Y se llama Jesucristo Y en Jesucristo yo no me voy a mover Y a pesar de la temporada que estoy viviendo Mi fe se sostiene en la palabra de Dios Y en lo que Dios me ha dicho Hay alguien que lo cree conmigo en esta mañana Si se lo va a dar déselo al Señor Una fe genuina te hace ser quien eres Ser auténtico y se sostiene en la palabra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!